...conversadores en la previa incluso del aire, porque claro, tenemos muchos entrevistados hoy y ya estamos conversando con nuestro siguiente... Muchos y buenos. Sí, por supuesto. Como siempre. Como siempre. Bueno, el Parlamento aprobó 158 leyes y 609 proyectos fueron presentados en los primeros dos años de esta legislatura. Los datos surgen del programa de estudios parlamentarios del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales y dan cuenta de una caída en la actividad legislativa en comparación con los periodos anteriores, por lo menos con los tres periodos anteriores. De las cifras que están cerradas al 31 de diciembre del año pasado, también surge la alta tasa de efectividad del Poder Ejecutivo en el trabajo parlamentario con el 61% de los proyectos presentados que finalmente fueron aprobados. Vamos a conocer más detalles a propósito de este análisis y por eso recibimos al coordinador del programa de estudios parlamentarios, al politólogo Daniel Chaschetti. Bienvenido, Daniel. ¿Cómo te va? Un placer estar acá. Gracias. Un gusto tenerte. A propósito de estos datos que dábamos, estos números, ¿qué conclusiones se pueden sacar más allá de las obvias que acababa de comentar? ¿Qué quiere decir esto que haya bajado la productividad parlamentaria? La caída es leve, es modesta, pero es una caída al fin y tiene un poco que ver con el hecho de que el gobierno ha tenido una estrategia muy clara que ha sido concentrar sus principales medidas en una única ley. Es decir, la LUC era un paquete de leyes, en condiciones normales hubiesen sido 10, 12 leyes, eso hubiese generado una dinámica distinta en el legislativo y nos parece que esa es la principal razón. Lo más relevante que hay que destacar es que el Parlamento sigue funcionando como funcionó durante los 15 años del Frente Amplio, lo cual es algo bien interesante porque ustedes lo recordarán, en la campaña del 2019 una de las cuestiones que se discutió, no fue la principal desde luego, pero fue un tema en discusión, era el hecho de que el Parlamento había estado durante 15 años controlado por un partido mayoritario que no le daba ninguna oportunidad a la oposición y que imponía la agenda. Lo que está pasando en el Parlamento actualmente en estos dos años y es uno de los descubrimientos que hemos alcanzado, es que ocurre básicamente lo mismo, solo que la mayoría no es una mayoría de partidos sino una mayoría de coalición. En ciencia política le llamamos a esto controlar la agenda, ejercer el poder de agenda. ¿Qué significa el poder de agenda? El poder de agenda es definir qué proyectos de ley se tratan y cuáles no. Y eso ocurre en las comisiones y también en el plenario. Lo que ocurre significativamente es que la mayoría coordinada, y que funciona muy bien, porque hay algunos episodios de indisciplina, pero son absolutamente excepcionales. Especialmente por Cabildo Abierto, ¿no? Por Cabildo Abierto, pero son excepcionales. Lo regular es que la coalición ha funcionado, ha estado coordinada y ha controlado el poder de agenda. Se ha discutido en el plenario y se ha discutido en las comisiones lo que la coalición ha definido. Lo segundo que me gustaría decir es que las características del gobierno de coalición, basado en un programa bastante escueto, porque es un mínimo común denominador de... Compromiso país. Claro, de los tres grandes partidos, digamos. ¿Qué ocurre? Que cualquier iniciativa que no esté en ese compromiso genera un aumento del tiempo en su tratamiento. ¿Qué quiere decir? Bueno, que lo que está acordado se aprueba con bastante celeridad, pero lo que está fuera de ese compromiso, bueno, lleva tiempo. Y hoy lo que observamos es que, bueno, hay como una especie de cuello de botella, producto de que hay iniciativas de los distintos partidos e iniciativas del gobierno que se están discutiendo todavía dentro de la coalición. Pero en ese sentido vos decís, por ejemplo, en el informe que el gobierno, el Ejecutivo tiene una efectividad importante en cuanto a las leyes que se aprueban, 61%, porque es el propio gobierno el que marca la agenda que después en el Parlamento se discute y se aprueba por parte de la coalición. Sí, sí, la tasa de efectividad de los presidentes, por lo menos desde 2005 para acá, ha sido altísima. Lo curioso es que la calle Pou tiene una tasa más alta que Tabaré Vázquez o que José Mujica en su momento, al fin del segundo año. Pero es levemente superior. Esto lo que quiere decir es que el Poder Ejecutivo cuando envía un proyecto, de cada 10 proyectos que envía, 8 los aprueba. Es decir, podríamos, como un título de un diario, el Poder Ejecutivo envía pocos proyectos pero con una alta probabilidad de aprobarlos. Y eso es gracias al funcionamiento de la coalición dentro del Parlamento. Entonces, viste que a veces se discute cuán presidencialista es la coalición de la calle Pou, cuán centrada en el presidente. A nivel del Parlamento es una coalición típica, porque ahí cuando tú observás cómo funciona, encontrás que los coordinadores de cada partido se reúnen al comienzo de cada semana, discuten los temas, se ponen de acuerdo y luego lo hablan con el Frente Amplio. Pero básicamente que este es un funcionamiento típico de coalición al más puro estilo parlamentario. Y no encontrás demasiadas diferencias en la forma en que se daba entonces en los gobiernos del Frente Amplio en relación ahora. O sea, en eso de que el Frente Amplio en realidad pactaba con un partido, más allá de que también es coalición y esta es una coalición de partidos, no hay diferencia en esa forma de decirlo. Jorge Lanzaro, mi profesor, ahora que está retirado, pero Jorge decía siempre que el Frente Amplio era un partido de coalición y este gobierno es una coalición de partidos. Entonces, en cualquiera de los dos formatos, cada proyecto que envía el gobierno o cada proyecto que presentan sus legisladores lleva un tiempo de tramitación. ¿Qué significa el tiempo de tramitación? Bueno, ponerse de acuerdo. Por ejemplo, la reforma tributaria del 2007, la famosa reforma que creó el IRPF, tardó un año y medio en ser estudiada en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Lo mismo pasó con la reforma del sistema de salud. Entonces, es normal que adentro de la mayoría, para que funcione de manera coordinada, tenga que haber un ajuste. Bueno, eso ocurre también ahora. O sea, el problema mayor, digamos, es la delgadez del programa del gobierno. ¿Se entiende? Claro, porque el tema es que esas reformas que mencionás eran reformas estructurales muy profundas. Y estaban en el programa del Frente Amplio. Claro. Pero el programa de la coalición fue elaborado en la segunda semana... Para el ballotage. En dos semanas de ballotage. Fue un esfuerzo programático muy intenso, pero muy delgado. Entonces, todo lo que está fuera de ese programa debe ser negociado y discutido. Y bueno, ahí obviamente el presidente cumple un fin, un rol. El presidente llama a Manini Ríos, llama a Sanguinetti, está en contacto con los líderes para tratar de ir allanando cuáles son las cuestiones que tiene que empujar dentro del Parlamento. Ahora, es más presidencialista, perdón, este gobierno en ese sentido que mencionás, ya que hiciste mención a ese tema, ¿no? En comparación con Mujica, por ejemplo, que tenía mucha exposición pública, pero quizás no tenía esa necesidad de estar mediando constantemente las discusiones que se hagan en el Parlamento, aunque capaz que lo hacía también, pero por esto que tú mencionás, el presidente de la calle tiene capaz que ese protagonismo mayor. No podría abrir un juicio en ese sentido. Yo creo que la calle POU hace lo que tiene que hacer, es decir, la coalición, siempre digo, la coalición estaba pensada para hacer una coalición de blancos y colorados, a lo sumo con un tercer socio que era el Partido Independiente. Pero la clave era la coalición entre blancos y colorados, así había funcionado en los años 90, en el gobierno de la calle, de Sanguinetti y de Jorge Valle. Pero la aparición de un socio como Cabildo Abierto, que es un socio inesperado, la aparición de Cabildo Abierto es como el episodio, digamos, más inesperado de la política uruguaya de los últimos 30 años. O sea, en Uruguay no aparecen así los partidos. Los partidos normalmente en Uruguay surgían por división, como se dividen las células. Y la aparición de Cabildo Abierto fue explosiva con un 11% de la votación y se transformó en un actor de veto. En Ciencias Políticas le llamamos actor de veto a todo aquel actor que debe ser tomado en cuenta a la hora de tomar una decisión. Y Cabildo Abierto es un actor de veto. Es decir, lo que Cabildo Abierto no quiere no se aprueba. Entonces todo el tiempo el presidente tiene que hacer ese esfuerzo por convencerlos. Entonces, a la larga, al final del día, eso se observa en los resultados de la producción parlamentaria. ¿Y está siendo un actor de veto? Buena pregunta. Yo creo que hasta ahora no lo ha sido. Ha intentado imponer sus ideas... Sin suerte. Sin suerte. Pero ¿sabés qué ocurre? Que muchas veces en política hay como múltiples objetivos. Un objetivo puede ser legislar. Quiero legislar reformando la ley forestal, por ejemplo. Pero muchas veces hay un segundo objetivo, que es tomar posición pública. Es decir, sé que no voy a legislar, pero voy a lograr que todos mis votantes y los votantes de los otros partidos sepan qué es lo que yo quiero. Por eso muchas veces la oposición escribe proyectos de ley, cuando sabe que no tiene ninguna probabilidad que sus proyectos de ley sean aprobados. ¿Por qué lo hace? Bueno, porque necesita que sus votantes y los votantes de los otros partidos sepan que tienen una alternativa. Esa lógica sería, por ejemplo, el proyecto de ley... Marcar agenda es una buena pista. Los politólogos estadounidenses le llaman taking position, tomar posición pública. Entonces hacen todo el tiempo taking position y es lo que hace Cabildo. Para estar en el foco, la atención. Cabildo tiene 30 proyectos de ley. Ahora tienen este de prohibir el lenguaje inclusivo en la enseñanza. La lógica vendría a ser esta. Sí, porque no tiene ninguna oportunidad de ser aprobada ese proyecto. Pero hay un electorado muy enojado con las políticas de género, con la agenda de género, que está aplaudiendo en este momento ese proyecto. Entonces muchas veces los partidos hacen ese tipo de cosas. Escriben piezas legislativas para lograr que sus votantes estén satisfechos y para conseguir que otros votantes, que tal vez voten a otros socios de la coalición, se muevan hacia Cabildo. Entonces Cabildo Abierto hoy tiene más de 30 proyectos de ley y ninguno fue aprobado. Es decir, tomando los grandes partidos, Frente Amplio, Partido Colón, Partido Nacional y Cabildo Abierto, el único partido que no ha conseguido aprobar ningún proyecto de su autoría es Cabildo Abierto. Sin embargo sigue escribiendo proyectos. Está el caso de la ley forestal, lo que pasó fue que no terminó siendo promulgada por el veto presidencial. Exacto. Sí, sí. Me quedé pensando en lo que decías a propósito del compromiso por el país, como un mínimo común denominador y que todo lo que queda por fuera, bueno, hay que discutirlo de cero. ¿Eso juega a favor o juega en contra de la unión de la coalición? Porque da la impresión que es un marco de reglas lo suficientemente claro como para que Cabildo juegue bastante libre por fuera de ahí y para que el presidente diga, así fue el acuerdo y entonces en definitiva están todos con las que les comprenden las generales de la ley cuando por ejemplo no se les llevan las propuestas a Cabildo, ¿no? Claro, digamos, cuando se trata del compromiso para mi país, todos han sido muy disciplinados y han honrado con su actuación ese acuerdo programático. Tú eso lo ves con la defensa de la LUC, ¿no? La defensa de la LUC fue ejemplar. Todos los sectores de la coalición la defendieron porque era parte del compromiso por mi país. Pero cuando aparecen otros temas, por ejemplo, tema combustibles, tema medios de comunicación, son algunas iniciativas que han quedado trancadas en el Parlamento. O la propia ley forestal, por ejemplo. O la ley forestal. Aunque yo estoy haciendo más mención a cosas que haya enviado el Poder Ejecutivo. Ah, bueno, está bien. Han quedado trancadas. ¿Por qué? Porque no estaban dentro del compromiso para mi país. Entonces, lo que tenemos que saber es que, bueno, es que hay una negociación inicial que fue en la segunda vuelta del Balotage que adelantó mucho. Pero nuevas iniciativas requieren negociaciones adicionales que se miden en tiempo y eso tiene un costo, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿podemos esperar en el próximo año y medio, que es el tiempo útil de gobierno, grandes medidas legislativas? Y yo creo que no. Que soy bastante pesimista, ¿no? Porque grandes medidas supondrían acuerdos programáticos dentro de la coalición. Y a menos que el presidente pegue un giro y haga algo así como una cumbre programática para reescribir nuevas iniciativas. Si las iniciativas se van mandando una a una al Parlamento, bueno, vamos a tener mucho tiempo y me parece que, bueno, que no deberíamos esperar un número alto de reformas, digamos, ¿no? Un nudo grande parece ser la reforma de la seguridad social, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Vos ahí qué perspectivas tenés? Y bueno, es una reforma impopular, ¿no? Una reforma que esté basada en el aumento de la edad y la disminución de la tasa de reemplazo siempre es impopular. Son reformas típicas como para hacer en el primero o en el segundo año con un amplio acuerdo del sistema. Cuando se reformó en el 97, el presidente Sanguinetti tuvo el cuidado de formar una comisión. Al otro día de ser electo nombró cuatro comisiones. Una era para discutir la reforma de la seguridad social. Y aún así le llevó como casi un año escribir el proyecto. Pero lo terminó de pasar en el segundo año. Digo esto porque, bueno, porque se necesita cierto tiempo entre el momento en que se aprueba y la elección como para no tener costos muy altos. Y eso a este gobierno le puede significar algo importante. Y bueno, puede ser un problema, ¿no? Yo creo que ellos mismos lo están viendo. Cuando escuchás a Jorge Gandini que dice, bueno, nosotros no vamos a aprobar, si el Frente Amplio no la vota, no lo vamos a aprobar. Entonces esto requiere un gran acuerdo. Si después del resultado del referéndum, la calle hubiese dicho, bueno, en realidad esto está muy empatado, vamos a llamar un diálogo entre los partidos, porque queremos, para comprometer al Frente Amplio, bueno, yo sería un poco más optimista. Pero bajo este marco de que, me remito a la frase del presidente, el presidente dijo, nosotros gobernamos, ellos se oponen, es el lugar que nos otorgó la ciudadanía, es el lugar que nos colocó la ciudadanía. Y digo, bajo esa dinámica, yo creo que el Frente Amplio se va a oponer y el costo es demasiado alto y la lesión está demasiado cerca. Es muy difícil, aparte, conseguir votos del Frente si no tiene unanimidad en la coalición. Leyendo el libro de Memorias de Ignacio de Posadas, él ahí contaba que en aquel gobierno, tenía el gobierno de la calle Herrera, tenía un senador díscolo que era difícil de convencer, que era Carlos Julio Pereira. Entonces cada vez que iban a buscar votos del Partido Colorado, o eventualmente de la izquierda, todos le decían, no, primero convence a Carlos Julio, porque no te vamos a dar un voto si no tenés la unanimidad de los tuyos. Exacto, sí, sí. Y acá es igual, digamos, el Frente no va a apoyar algo si no hay unanimidad, difícilmente, ¿no? Sí, los incentivos para apoyar por parte del Frente Amplio son bajos, mínimos. Mínimos. O sea, ¿por qué razón el Frente Amplio debería apoyar? Salvo que esté mirando intertemporalmente y que diga, bueno... Porque va a ganar, o puede ganar, o es candidato. Sí, yo gano en el 2024, yo voy a tener que hacerla, entonces prefiero que... Podría pensar así, no veo tampoco al Frente Amplio pensando en esos términos por el momento. En el caso de la reforma de la Asamblea Social. Desde luego. Ahora, el otro tema que se... ¿Pero por qué no tiene confianza en ganar, o porque no vea en largo plazo? Bueno, porque el Frente Amplio viene de un proceso bastante complejo, ¿no? Primero porque perdió, fue muy duro perder, hizo la autocrítica, está en pleno proceso de renovación de liderazgos, cambió sus autoridades, Fernando Pereira recién llegó, nos parece que hubiese llegado hace un siglo, pero él asumió, creo que en enero, ¿no? O en diciembre o en enero. Entonces, tiene muchas interrogantes para resolver. Entonces, no veo que el Frente Amplio esté discutiendo estos temas, ¿no? Y, digamos, el mecanismo más fácil de unidad, es decir, vamos a decir que no. Oponerse. El incentivo de la vocación de gobierno y de la responsabilidad, y eventualmente la estrategia de, si me toca asumir en el próximo periodo, no es lo suficiente como para terminar votando o apoyando una reforma. Fíjate que el Frente Amplio tiene nada más el argumento de haber participado, porque la LUC, uno de los artículos de la LUC establecía, vamos a crear una comisión de expertos. No se pusieron de acuerdo. La comisión de expertos funcionó, y ahí fueron los delegados del PIT-CNT, del Frente Amplio. Lo que pasa es que ya ni siquiera se pusieron de acuerdo en el diagnóstico, lo cual es muy grave, ¿no? Eso no se ha discutido suficientemente, yo creo, pero que no se pongan de acuerdo en el diagnóstico ya es un problema. Y luego, el segundo paso de formular iniciativas de reforma, bueno, ya ni siquiera esa comisión trabajó en conjunto, ¿no? Hubo, por un lado, hubo quienes, digamos, los técnicos del gobierno empezaron a formular. Entonces, bueno, en ese marco es muy difícil comprometer al Frente Amplio. Yo creo que para comprometerlo debería haber como un llamado, un diálogo nacional, cosas que el gobierno no está dispuesto a hacer. Lo mismo con la reforma educativa, por ejemplo, que también se plantea. La reforma educativa es distinto, porque la reforma educativa no necesita medidas legislativas. Por lo menos, por lo que he escuchado a Robert Silva y a Pablo da Silveira, la reforma educativa es más un proceso administrativo, ¿no? Ya se reformó lo que se quería reformar con la LUC, digamos, para la parte, digamos, de gestión de la educación, que eso es lo que ha dicho el gobierno. La reforma institucional fue hecha. Ahora, lo que quedan son los contenidos y la ejecución. Bueno, tal vez, lo que ocurre es que sabemos poco, es como que eso está en pleno proceso. Pero no creo que la reforma educativa esté en el mismo nivel que la reforma de la seguridad social. Para la reforma educativa, el gobierno tiene otras herramientas, que es conducir el Ministerio de Educación y conducir ANEP, ¿no? Bueno, ayer, por ejemplo, cuando Gandini, el senador Gandini, se reunió con el presidente, habló a la salida sobre la reforma educativa. No hizo, no, no, o sea, no se está por ahora. Bueno, y el propio Gandini fue el que dijo lo de la reforma de la seguridad social, que si no tenía el apoyo de la oposición, era difícil seguir adelante. Me parece difícil, volviendo a lo que decías antes, que el Frente Amplio, en este momento ahora, después del referéndum, y ahora en la etapa del gobierno, apoye finalmente una reforma que para el gobierno actual puede ser muy popular, como es la de la seguridad social, como decíamos recién, ¿no? Es complicado. De cara a las próximas elecciones también. Es complicado. Y de todas maneras, vuelvo a repetir, es una reforma pendiente, alguien la va a tener que encarar. Claro. La parte de la recaudación del gobierno... Es un tema urgente, ¿no? Que se va en la seguridad social es muy alto, y las proyecciones son bastante dramáticas para el futuro. Entonces, alguien la va a tener que hacer. Claro. Cuando asumió el gobierno, incluso antes, una de las preguntas que había era, bueno, ¿cuánto aguanta esta coalición, no? Uno podía suponer que en determinado momento, alguno de los partidos podía tener el incentivo de abrirse para empezar a correr la carrera hacia el 2024. Hoy me da la impresión de que esa pregunta sigue sobre la mesa, pero no es tan fuerte, porque uno puede imaginar un escenario donde la coalición siga funcionando por la aprobación del presidente, porque le fue bien en el referéndum, etc. ¿Vos cómo lo imaginás y cuánto cambia el escenario de la campaña hacia el 2024, una coalición que llegue junta, o una coalición que llegue con algún socio abajo? La coalición necesariamente en algún momento tiene que terminarse, porque nuestro sistema electoral exige y obliga a todos los partidos a presentar candidaturas presidenciales. Esto es importante porque, por ejemplo, en Brasil no obliga, y eso permite que una coalición de gobierno se transforme rápidamente en una coalición electoral apoyando a un único candidato. Entonces, el sistema electoral va en contra de las coaliciones. Entonces, el partido independiente va a tener que presentar su candidato, el partido de la gente, Cabildo. Entonces, en algún momento la coalición se tiene que cortar. Yo digo que cuando hay un presidente popular y los resultados de las políticas públicas no son negativos, las condiciones para que se rompa una coalición son mínimas. Entonces, mi pronóstico en el primer año, incluso en el segundo, era que esto iba a durar cuatro años. O sea, se terminaba... Las coaliciones se rompen cuando aparecen eventos externos que afectan y cambian el entorno. Un evento es una crisis económica, como pasó en el 2002. Irrumpió la crisis económica, la crisis bancaria. Eso generó, se llevó puesta la coalición de Jorge Valle. Otro evento externo podría ser el referéndum. Una derrota del referéndum podría haber acelerado la ruptura de la coalición. Pero haber ganado el referéndum es también haber comprado, le compró vida a la coalición. Entonces, mi pronóstico es que la coalición va a durar hasta el cuarto año. Una vez que entremos en el quinto, que vamos a estar muy cerca de las internas, los socios se van a separar amigablemente. Probablemente lo hagan con compromisos de trabajar juntos en la segunda vuelta. Pero lo cierto es que tienen un quinto año de gobierno en el cual están condenados a competir entre ellos. Competir por el segundo lugar o por el primer lugar, pero por uno de los dos lugares de la segunda vuelta. ¿Se entiende? El Frente va a tener su interna en las internas y la coalición va a tener su interna en octubre. Sí, que por ahora está bastante, digamos, es muy favorable al Partido Nacional. Bueno, es que se te iba a preguntar, es una coalición, pero en la que claramente, o sea, gobierna el Partido Nacional, ¿no? No solo porque el presidente... Que a diferencia de aquellas coaliciones que decía Leo, eran más equilibradas, ¿no? Acá tenemos un socio muy poderoso, una maquinaria electoral, territorial, como el Partido Nacional, los otros socios son muy débiles al lado del Partido Nacional. Y habiendo esa diferencia tan notoria, y aparte tampoco emergiendo ningún... Desde el lado de los otros partidos no ha aparecido ninguna figura nueva que dijera, bueno, puede lograr que se altere ese predominio tan grande del Partido Nacional. ¿Igual se mantiene la necesidad de competir en el último año? Porque también pueden decir, bueno, acá ya está definido quién va a encabezar, que es el Partido Nacional. Todo es posible. Todo es posible. Puede haber un acuerdo, un pacto de caballeros, que el público no lo conozca, y que sea una competencia muy suave, y que termine triunfando el mejor candidato del Partido Nacional, o resolviéndose adentro del Partido Nacional. Hay que ver cómo se da eso, ¿no? Es que otra figura viene del Partido Nacional, también. Es muy duro. Me pregunto eso ahora con esto de lo que vas a decir vos. Es muy duro encarar una... No tiene esa figura tampoco tan evidente, pero sí tiene toda la estructura, tiene toda... Bueno, pero el Partido Nacional tiene tres figuras que están lanzadas, que son Raffo, Delgado y Gandini. Esos están en las gateras. En Cabildo va a estar Manini. Pablo Mieres, me imagino... ¿En el Partido Colorado? ¿En el Partido Colorado? Bueno, cada uno de los dos grupos tendrá un candidato, o vendrá Pedro Bordaderri, pero que va a haber competencia, va a haber. Y eso es bueno para los partidos, cuidado, porque también no competir es un riesgo, porque a la larga el votante se va a donde se define algo, y eso es algo que hay que tomar en cuenta. Pero para vos y para cerrar, ¿esta coalición ha sido exitosa hasta el momento? Hasta el momento sí, sin duda. Daniel Chacchetti, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias, como siempre. Amigos, actualizamos hasta ahora el pronóstico del tiempo aquí en Desayunos Informales.